Vale, ya no podemos aguantar más daños brigada, nos retiramos ¿Está mirando a alguien en los callejones? Brigada, tiene que estar cerca, vamos a seguir buscando Sí, brigada, sospechoso desaparecido, vamos a emitir una alerta Ya está, tus virus están dentro De acuerdo, ya estamos dentro, vuelve a ese punto débil, justo donde empezamos Ahora se te abrirá como las piernas de... da igual Tendrás el satélite a tiro, eso es lo importante Vale, tendré el satélite a tiro, ¿esa es la válvula de seguridad? Y algo más, una vez dentro aprieta el gatillo Y adiós Aiden, si tenemos suerte y soy tan listo como dice mi currículum, tendrás la posición de Damien Eso es lo que quiero No, 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 no No, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aden Pierce! Espera, somos TETSEC. Hemos estado observando. Sabemos lo que haces. Estás cortando las líneas que dan al CTOS. Disfrutad del show. Danos 30 segundos. ¿Para qué? 30 segundos dentro del CTOS. Metemos nuestro código. Luego cuando el sistema se reinicie, TETSEC controlará la máquina desde dentro. Corregiremos lo que Bloom ha roto. Solo necesitamos 30 segundos. ¿30 segundos? Nadie lo sabe. ¿Nuestro secreto? Seremos los perros guardianes. No. El ruido ya me cansa. No lo olvidaremos. Olveno a la pintura. El ruido ya me dejó. Os prensos sonителios y los perros. El ruido ya me acabó. El ruido ya me dejó. Si no se mu basilica, hay un ruido ya me dejó. El ruido ya me dejó. No, no. El ruido ya me dejó. ¿Verdad? Gracias por ver el video. ¡Vamos! Dios mío. ¡Vamos! ¡Vamos! Me culpo todos los días por el plan, por conocerte, por no detenerte cuando tuve la oportunidad. Ya no cometo ese error. Si veo un problema, me lanzo a por él. Ah, sí. El justiciero. He leído sobre ti. Tú eres el único problema que veo. Y voy a ir a por ti. Ese es el Faro. En él sigue funcionando la corriente. Ese es Damien. ¡Vamos! 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 ¿Te acuerdas de la primera vez que decidimos unir nuestro talento? Los planes que tramábamos. Teníamos muchos ánimos, pero nunca fue como ahora. Mira afuera. ¡Hemos tumbado a una maldita ciudad! Ahora paso mis últimas horas en el paseo de la viuda. Así llaman al mirador del Faro. El paseo de la viuda. ¿Lo sabías? Yo no. Es apropiado. Todo apesta a conclusión. Vamos. Sorpresa, sorpresa. ¿Tienes algún discurso, Damien? ¿Algo que quieras decir? Ahora saben quién soy. ¿Ya está? ¿Eso es todo? Oye, que te jodan. Mírate. Te has cargado a gente para llegar a un jefe de la mafia. ¿Crees que está justificado porque tu causa es, qué, noble? Has jugado conmigo. De eso se trata. ¿Jugado? Tú también tienes culpa de lo de Clara. Y de lo de tu sobrina. Por eso alejaste a tu familia, ¿verdad? Saben lo que eres. Tú juegas a un bonito juego. Pero a veces pierdes. Bla, bla, bla. Joder, habláis mucho, chicos. ¿Qué haces aquí? Lo siento, tío. Contrato nuevo. Tírala. ¿Qué? Vamos, tírala. Ah, sois tan graciosos. Os tomáis las cosas demasiado a pecho, ¿sabéis? Por eso os ha salido mal. Tenéis que aprender la lección, tíos. Eh, 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 el móvil también. Dámelo. No sé qué quería Damien en los últimos momentos. Muerte, supongo. Pensé arreglar la muerte de una niña. Pero solo llevo a todo esto. Mentiras a la luz, reyes corruptos. Una ciudad rota. Y yo, un hombre cambiado. Ya no miro atrás. No me arrepiento. Miro hacia adelante. Todo está conectado. Y lo utilizaré para exponer, proteger, y si es necesario, castigar. Repetimos. El alcalde Rashmour ha muerto. La policía no ha proporcionado más detalles. Los documentos desvelaban la corrupción a gran escala y estrechos lazos entre el alcalde y el líder del Chicago South Club, Lucky Queen. ¿El alcalde se suicidó al verse desenmascarado? ¿O alguien le ejecutó? Charlotte Garner, directora de Relaciones Públicas de Bloom, ha emitido un comunicado sobre los problemas del CTOS. Sabíamos desde el principio que el CTOS sería un objetivo para hackers de todo tipo y condición. Ha sido un campo de pruebas ideal para demostrar lo robusto que es el sistema. Estamos muy contentos con los resultados. El cortafuegos soportó lo peor de los ataques y los termocontactos aislaron los sistemas antes de que nadie pudiera acceder. Su información personal continúa segura. La red del CTOS ya está completamente operativa. Vivimos en un mundo en el que queremos estar más con la familia, ser activos en las comunidades y tener hogares y ciudades más seguros. Bloom Industries siempre está atenta a sus necesidades. Hemos emprendido un viaje global. Queremos que el mundo sea una comunidad. CTOS 2.0, centrado en usted, le coloca en el escenario global. CTOS 2.0. Las ciudades ya son... inteligentes. A continuación, entrevista a una mujer que afirma conocer al justiciero Aiden Pierce. Nos acompaña la célebre psicóloga infantil Yolanda Méndez. Doctora Méndez, su historia es extraordinaria. Usted conoce a Aiden Pierce, el famoso justiciero. Díganos cómo fue. Conocí al señor Pierce por su familia, por su hermana. Es un dato sorprendente. Nosotros no hemos conseguido información sobre él. Bien que haya decidido hablar. ¿Estaba tratando a su hijo? Sí, bueno, pero no puedo hablar de nada de eso, ni dar sus nombres. No, 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 no. No se lo vamos a pedir. Pero así conoció a Aiden Pierce. ¿Cómo es? Es imposible saber a ciencia cierta cómo es. Enmascara su personalidad y se le da muy bien. ¿Ah, sí? Es como si fuera un jugador de póker. Es un hombre muy inteligente que intenta llevarse el gato al agua en todo momento. Y está escribiendo un libro. En efecto. Es un libro acerca de la vida del señor Pierce. Un estudio sobre el tema. Quería explorar la mente de este hombre tan complejo. Será una lectura fascinante. Doctora Méndez, gracias. ¿Qué pasa? Deathsec se ha hátado. Las advertencias han caído en oídos sordos. Alfeñiques como default han atacado nuestra reputación. Este es nuestro último aviso. Ajustaremos cuentas. Estamos vigilantes ante los vigilantes. Somos capaces. Somos imparables. Estamos en guerra. Aún.